...desde un barrio, porque indudablemente se está esperando allá, ya con las previsiones que se están tomando, que las aguas que están descendiendo a las tierras bajas no vayan a afectar, pero claro, hay que tomar las previsiones para evitar que eso suceda. Adelante Trinidad, bienvenido, por favor, desde ese barrio, donde estamos, te estamos escuchando, por favor María. Muchísimas gracias compañeros, un cordial saludo y así como lo mencionaba, en esta oportunidad estamos en el barrio 9 de abril, aquí en la capital del departamento, donde podemos dar a conocer también la situación que están viviendo diversas familias a consecuencia de las fuertes lluvias. Esta es la situación que vive, pero al mismo tiempo la ayuda que está llegando por parte de autoridades departamentales y nacionales. Para informar sobre esta actividad nos encontramos con el contralmirante del segundo distrito naval Mamoré, hablamos del contralmirante Javier Aillón, coméntenos esta actividad que se viene desarrollando en diferentes comunidades y barrios también. Bueno, primeramente buenos días, aprovechar tu medio de comunicación para saludar a toda la población y esta bella ciudad de Trinidad, decirles que sí, como Comando Estratégico Operacional y como distrito naval, estamos visitando los diferentes barrios para poder evaluar los daños que están sufriendo como consecuencia de las lluvias y la crecida de los ríos. Es así que hoy estamos visitando el barrio 9 de abril para ver de qué manera se puede apoyar a los habitantes de este barrio como fuerzas armadas. Sabemos que el día de ayer también sostuvieron una reunión de diferentes autoridades departamentales con el ministro de Defensa y el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, las actividades también de coordinación que se han llevado a cabo. Sí, ayer llegó el señor ministro de Defensa y el señor ministro Cocarico, se han llevado justamente con el comandante de la Armada Boliviana para poder evaluar en situ lo que está sufriendo la ciudad de Trinidad y todo el departamento del Beni por la crecida de los ríos Mamoré, Ibare y todos los otros ríos que son afluyentes del Mamoré. Y las comunidades ibereñas se les ha prestado una información clara y precisa de la crecida de los ríos y la situación que está viviendo Trinidad, haciéndole conocer que va a haber inundación, que la gente tome sus previsiones, pero no va a ser una inundación que va a causar mayores daños que el 2014, más al contrario, va a ser una inundación que va a estar menos que el 2014, porque ya a partir de febrero empiezan a bajar la intensidad de las lluvias y los ríos van a empezar a disminuir su cauce. Próximamente, ¿cuál es la actividad que van a estar desarrollando como el segundo distrito naval en coordinación con las diferentes fuerzas armadas? Bueno, como comando estratégico operacional tenemos ya ejecutando operaciones de apoyo a las diferentes poblaciones, ya lo hicimos con el municipio de San Andrés hace un mes, mañana salen al municipio de San Andrés, también en la parte norte, a 10 horas de navegación por el río Ibare para llevar víveres, para llevar personal de salud, medicamentos, y para que vaya un personal a hacer la evaluación de daños. También hemos estado apoyando a instituciones como Entel, como Servicios de Meteorología, que necesitan apoyo del comando estratégico operacional a través del distrito naval, para que puedan ir a mejorar el sistema de comunicaciones, el sistema de información, de alerta temprana, sería que la crecida de los ríos ha dificultado y ha dañado a algunos equipos. Bueno, Contralmirante, compañeros en estudio, no sé si tienen alguna consulta también para realizar al Contralmirante. Bien, claro que sí, María. Estas aguas que estamos viendo, Contralmirante, ¿tienen que ver con la lluvia o ya con el desborde de algún río, por favor? Contralmirante en estudio nos pregunta si estas aguas se deben a algún desborde del río. Bueno, las aguas que están en este barrio son como consecuencia de las lluvias intensas que han caído en la ciudad, pero el barrio como sí está un poco más seguro ya que tiene un anillo de seguridad en el exterior, en la parte norte, o en la parte sur, perdón, lo cual es que si estas aguas son bombeadas a través de motobombas van a poder, va a quedar secos en unos días más. En cambio, las comunidades ribereñas sí están sufriendo las consecuencias del crecimiento de los ríos. ¿Consecuencias de estas lluvias que se ven en los barrios son en consecuencia solamente de lluvias? Sí, son consecuencias de las lluvias internas tales, así que, por ejemplo, hace dos días el barrio Villa Marina estaba con bastante agua, pero hoy a la mayoría de ese barrio está seco, las calles transitables y algunos otros barrios también. Entonces, lo que está sufriendo la ciudad de Trinidad internamente es por consecuencia de las lluvias intensas. Bueno, ¿alguna consulta, compañero? Bien, María, muchísimas gracias. Estaremos más adelante con otros reportes que nos vayan a mostrar, por supuesto, qué se está haciendo con la gente que pueda quedar afectada. Esto es producto de las lluvias, no así de una inundación. Eso es un importante y eso, como decía el contralmirante, se arregla con las bombas que vayan a habilitarse de manera inmediata. Bueno, volvemos nuevamente al estudio acá en La Paz. Quiero darle la...